Muy buenos compañeros, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy voy a enseñarles cómo se usan las UV y para qué son. Al final de la clase, al final de este tutorial voy a enseñar cómo se hace una textura dinámica para que podamos entender cómo se usan las texturas en grandes producciones o cómo lo hacen todos los artistas del modelado y cuándo van a pasar a la textura. Una vez hecho un cuadrado, un modelado, un modelo, lo tenemos aquí. Aquí en Blender nos pasamos a la pestaña de UV Editing y aquí en esta opción pone la pantalla en 2, se me parte la pantalla en 2, la parte de la UV y la parte de la geometría. La UV no es más que una representación de lo que es el cubo en 2D. La única manera de representar un cubo en 2D sería de esta manera, abriéndolo y poniéndolo en 2D. ¿Por qué necesitamos que el cubo se abra de esta manera? Porque necesitamos que ver todas las dos caras para no tener que estar haciendo este movimiento. Aquí tenemos todas las caras vistas de todo lo que es el lado del cubo. Lo podemos ver aquí. Podemos seleccionar una. Vemos cómo se va seleccionando a medida que vamos tocando el cubo. Si presionamos el A, se nos selecciona todo. Una vez aquí tenemos una opción. Aquí podemos seleccionar los vértices. Aquí podemos seleccionar las aristas. Y aquí seleccionaremos las caras. Y aquí seleccionaremos la isla entera. Cuando hablo de caras, aristas y vértices, no estamos hablando de vértices en el objeto. Esto sería una representación del cubo, pero no es el cubo en sí. Por mucho que yo estire esta parte de aquí, vemos, vamos a ver en vértices, G, no pasaría nada en el cubo. Sigue estando de la misma manera. Por lo tanto, hay que recalcar que es una representación del cubo. ¿Vale? Simplemente es para hacer las texturas. Para que él delimite la parte donde se va a hacer cada textura de cada lado del cubo. Una vez aprendido esto, donde se generan las uv, que esta es automática. Si vamos aquí en la pestaña. En esta pestaña que tenemos aquí, donde pone uvmap. Aquí se nos representa, se nos presenta de esta manera. Si yo la borro, se borraría aquí. ¿Vale? Pero si yo le añado una, se me aparecería, bueno, la A. Vamos a seleccionar fuera. Se me quedaría de esta manera. Ahora lo corregimos. Aquí es donde le damos la uv nueva. Vamos a ponerle cubo. Una vez que tenemos la uv nueva, podemos hacer varias uv diferentes. ¿Vale? Vamos a apretar el 7. Vamos a apretar el 7. Y vamos a decir que queremos una uv desde esta vista. Si yo presiono la u, aquí nos aparece una serie de opciones. Y donde pone aquí, que me pone project from view, significa que me va a proyectar la uv a la vista. Me la presenta así. Supongamos que ahora yo quiero tener otra desde esta vista. Desde la vista cámara, por ejemplo. Vuelvo otra vez a apretar la uv. Y en la uv, donde vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Por lo tanto ya me lo pone a la vista, siempre. Vista. Vista cámara, por ejemplo. Esto se usa por si queremos tener, fíjense que hay dos uv ahora mismo. Esto se usa por si queremos tener varias uv de un mismo objeto. Porque a lo mejor en este caso, solo vamos a titularizar la parte que se ve aquí. Porque lo atrás no se vería. O por infinidad de cosas que podemos hacer. O porque queremos aislar cada cosa, cada cara, para poder trabajarla en una uv diferente. Para poder hacer una textura mucho más compleja y más realista a lo mejor. Incluso. Bueno, una vez que hemos entendido lo que es el apartado este de las uv. Donde se controla esto, como actúa la uv. Ahora vamos a saber para qué sirve la uv. Bueno, una uv simplemente es para reflejar la textura. Si yo voy a Saddink. Aquí en Saddink es para colocar las texturas. Esto ya lo había dado en los cursos anteriores. Si tenéis dudas cómo se usan los nodos. Tengo dos cursos y estoy haciendo un tercero. Donde vamos a explicar perfectamente qué es cada nodo y cómo se usa en este apartado de aquí. Bueno, en este caso. Si yo quisiera colocar una imagen para que se represente en el cubo. Yo voy aquí a donde pone imagen texture. Lo conecto aquí. Abro. Por ejemplo. Esta textura. Esta textura y se me representa de esta manera. Bueno, una vez que tengo esta textura así. Yo lo que voy a hacer. Una vez que tengo esta textura así. Me voy otra vez a uv editing. Y vamos a hacer una uv como estaba antes. Le doy a la u. Y que me la haga automática. Una u automática puede ser esta. Una uv que me la va a proyectar. Directamente. Presiono OK. Y me la va a proyectar así de esta manera. Como puedo ver la textura aquí. Abro aquí. Tengo que volver a abrir la textura. Vamos a verla. Aquí. Y la tenemos de fondo la textura. Si quiero verla aquí. Simplemente. Con la rueda del ratón. Presiono aquí. Y ya la veo aquí. Representada. Bueno. Esto sería la uv representada. En una imagen. La hemos visto. Que la tenemos aquí. En sadding. La hemos abierto aquí. Crea un nodo de textura. La hemos conectado aquí. A la base. Al color base. Nos hemos ido a edición de uv. Una vez en edición de la uv. Hemos abierto otra vez la imagen. La misma imagen. Y aquí. Hemos hecho. Pinchado para que se vea la imagen aquí. Vale. Como. Que más puedo hacer yo con esto. Podemos rotar. Podemos rotar. Vemos como se rota aquí. Estamos. Vale. Podemos estirarlo. Vamos a estirarlo. Con vértices. Vale. Siempre en doté. Lo que es en una vista doté. Vale. Una vez esto. Realizado. Sabemos que. Si queremos mover. La isla entera. Vamos aquí. Seleccionamos con. El ratón. Presiono la G. Y con la G. Me voy moviendo. Totalmente. En. El entorno. Siempre tiene que estar dentro del entorno. Con la S. Hacemos. Para hacerlo más pequeño. Y demás. Vale. Podemos reubicar. Cada cosa en su sitio. Podemos. Trabajarlo. Vemos que. A ver. A ver cuál es. Este de aquí. Vemos que se puede trabajar. Cada uno de ellos. Moviéndolo. En su. Entorno. Podemos trabajar con él. Vale. Y además. Podemos saber. Con qué estamos jugando. Es decir. Si yo presiono la. Cara aquí. Se me va a seleccionar. La cara aquí. Por lo tanto. Voy a saber. En cada momento. Cuál es. La parte que pertenece. Al Q. Esto es. La opción básica. De lo que es la UV. Pero hay una opción. Más potente. Que todo esto. Y es. Que yo puedo hacer. La UV. De la forma. Que yo quiera. Por ejemplo. Voy a hacerlo. De una manera inusual. Para que vean. Cómo se representa. Y qué es lo que ocurre. Si no lo hacemos correctamente. Vale. Voy aquí. Selecciono la arista. Y en las aristas. Seleccionadas. Presiono la U. Y le digo. Que. Me haga. Un mar sin. Me ha marcado. Las. Aristas. Y una vez que tengo. Las aristas marcadas. Le digo. Voy a borrar esta. Una vez que tengo. Esto aquí. Presiono la U. Y le digo. Que me haga. Un ramp. Este. Es para. Las mar sin. Cuando queremos hacerlo. Manual. Y esto sería. Una UV. Fíjense. Cómo me corta. De la manera. Más extraña posible. Porque no he tenido. En cuenta. De cómo es. La norma. De la UV. Esto. Que ocurre. Si se fijan. Me ha estirado. La textura. Esto es. Un error. Me ha cortado. La textura aquí. Y me ha hecho. Un estiramiento. De la. De la textura. Y la definición. Pues se la ha cargado. El detalle. Pues. Está pixelado aquí. Además. Bueno. Para yo. Controlar esto. Lo más interesante. Sería. Que lo hiciera. Por. Con orden. Si yo quiero limpiar. Las. Mar sin. Presiono la U. Digo. Clear sim. Vamos a seleccionar. Las aristas. Las caras. Vamos a seleccionar. Esta cara. Esta cara. U. Mar sin. Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Esta cara. Por ejemplo. U. Mar sin. A ver. Que ocurre. Que nos hace. U. Vamos a seleccionarlo. Primero todo. U. No me ha hecho. Porque todavía. No lo ha aplicado. Un ram. Y ahora lo ha aplicado. Fíjense. Como ahora ya. Es un poco. Más coherente. Todo. Ya. La coherencia. Me la ha llevado. Bueno. En texturas. Esto podría valer. Esto puede valer. Pero. Este con este. No puede valer. Es decir. Si este y este. No están casados. Pues. Es un problema. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo lo coloco aquí. En este caso no sería. Pues sería en este. A ver. Vale. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a cambiar esto. Y ponerle una G aquí lante. Y así ya no tenemos el corte. Fíjense que ya no tenemos el corte. Aquí tenemos otra opción. Que vamos a hacerlo para arriba. Y así vamos acomodando. Fíjense que me voy acomodando las UVs. Para que no se me quede. Este se me quede con este. Que ocurre. Que está pasando aquí. Porque no me lo. No me lo. No me lo deja. Correcto. Vale. Pues por ejemplo. Esta Marcin la voy a quitar. Vuelvo a hacer la U. Vamos a borrar esto. U otra vez. Y. Ya me va. Cortando lo que es la imagen. Esta con esta no me gusta. Pues. Vamos a quitarle esta. Esta tampoco. Y esta tampoco. A ver que como. Que es lo que ocurre. A ver que hace. Bueno. Me lo va representando de esta manera. Fíjense como ya voy. Recortando. Este con este no me gusta. Pues vamos a quitarle esta. Y voy trabajando la UV. Como me corresponde. Vale. Este está aquí. Y este está aquí. Este está aquí. Vale. Esta sería una forma de. Hacer que. Me correspondan las. 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 Las UV. ¿No? Pero. Se queda mal. No es una. No sería una. Una correcta. El posicionamiento de la UV. Mira esa UV. Como se ha quedado. Así extraña. Entonces vamos trabajando con. Cada una de ellas. Podemos incluso separarlas. A ver. A ver. Si yo. Presiono la UV. Marcin. A todo. A ver que ocurre. U. Pues me lo representa así. Vale. Me corta. Donde ponemos una marca. Pues me lo corta. ¿No? Porque está mal posicionado. Podemos posicionarlo. Y jugar con las UV. Colocarla. Que a lo mejor. Ponerla aquí. Y ir colocándola. De manera que. Esto se me quede. Eh. Correctamente. Esto sería una opción. La opción rápida. Sería Smart Project for View. Que. Lo hace de esta manera. Y es una manera también interesante. O separando. Cada una de estas. Opciones. Y colocándolas. En el sitio donde tienen que estar. Para que no me. Pille nada. A lo mejor. Rotamos. Vale. Y ir jugando. Con las UV. De manera que. Me entre. En el sitio. Una S. A lo mejor. Ok. Bueno. Y así vamos trabajando un poco. Lo que es la UV. Para que se quede correctamente. Que sean todo el mismo tamaño. Los cuadrados. Se quedan. Lo que es el dibujo. Se quede todo perfecto. Y se va trabajando la UV. Un poquito a poco. Y haciendo que. Se vea perfecto. Sobre todo las uniones. Si voy a hacer una vista. Una vista así. Evidentemente. Lo que se ve aquí. Tiene que estar perfecto. Otra cosa. A tener en cuenta las UV. Son los cortes de los Marksync. Si quisiera borrarlos. Como habíamos dicho. Apretamos la UV. Y ClearSync. Lo importante sería. Que si vamos a hacer una vista. De cámara. Y la vista de cámara. Estas aristas son las primeras que se ven. Lo importante sería. Intentar no hacer el corte aquí. Porque cada vez que hagamos una Marksync. En la unión entre un y otro. Se va a notar. Y si hacemos una textura. Probablemente que aquí se vea. Entonces si vamos a hacer una textura de algo. Lo más importante es que hagamos. Los Marksync. Lo más coherente posible. Para que los cortes no se vean. ¿Vale? Eso es algo tener en cuenta. Para que cuando vayamos a ver la textura. Se vea lo más real posible. Y no se vean pixeladas. ¿Vale? ¿Qué es una textura pixelada? Vamos a verla. Si yo esto lo hago. Así. Evidentemente se me va a ver perfecto. Se me ve bien. Muy bien. La verdad. Pero ¿Qué ocurre? Que me ocupa muchísimo espacio. No tengo espacio para los demás. No puedo solapar. Esto no se puede hacer. No a V. Que esté unas encima de las otras. Pero si yo le doy mucha definición. Lo que hago es que se me pixele la imagen. Esto ocurre. Porque la imagen no es de una muy buena calidad. Para que trabajen. Para trabajar imágenes. De alta realidad. Mejor trabajar con imágenes de 4K. Si tú trabajas con imágenes de 4K. Este tipo de cosas. Las puedes hacer acercarlas. Y poder hacer muchas más opciones. ¿No? Con la textura. Si quieres un alto detalle. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Va a ocupar mucho más espacio. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Con lo que es una textura 4K. Bueno. Pues. Esto es así. Una textura. Son. Pues así. Intentar. Controlarla. Para que se quede lo más bonita posible. Donde suele haber fallos. En las texturas de la gente. Que he visto muchísimas. Es en las uniones. La gente no suele cuidar eso. Se ve estirada la textura aquí. Las texturas de pieles a veces se ven horribles por eso. O ciertas texturas se ven mal. Porque las UV están mal cuidadas. Y las cortes de las UV no las he hecho correctamente. Si queréis ver. De gente que sube modelos. Y no cuidan esos detalles. Otra cosa que también pasa mucho es. La definición de la imagen. O el reparto de la UV en sí misma. Mucha gente no suele hacer las UVs automáticas. Y eso es un error. Es mejor. Tener un control absoluto de la UV. Para que. Nuestro modelo quede lo más perfecto posible. Entonces. Si ven este video. Les aconsejaría que no. Trabajaran las UVs automáticas. A no ser que sea un cubo como esto. Que es muy fácil hacerlo. Pero si son. De formas más complejas. Aconsejaría. Que lo hicieran. De manera. Pues más ordenada. Como estamos explicando aquí. Que tenemos las opciones. Vale. Otras opciones que también. Nos brinda. Este programa. Es aquí. Vamos a borrar esta textura. Nos vamos a Sadding. Y en Sadding. Tenemos aquí. Una opción también. Por si quieren usarla. Shift A. El Checker Text Tool. Este viene bienísimo. Porque te da. Te indica. Si una textura está bien o no. Vale. Te das unos cuadrados. Puedes modificar el tamaño de los cuadrados. Y el color de los cuadrados. De cada uno de ellos. Y aquí en la UV. Vamos. A quitarla de aquí. Para que vean como. G. Vamos a moverla. Vamos a ver si se ve. Cuál es la que se está moviendo. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Y hacerlo otra vez. Una vez que estamos aquí. Abrimos un. Textur Coordinate. Está en Shift A. Textur Coordinate. Porque le tenemos que decir. Al generador. O al. Al checker este. De donde vamos a coger la textura. De donde vamos a usarlo. Entonces le damos a UV. Vale. Fíjense como cambia. Y ya aquí. Yo. G. Puedo cambiarlo. Vale. Y ya podemos trabajarlo. A ver como se nos queda la textura. De alguna manera. ¿No? Si están los cuadrados pixelados o no. Vale. Que podemos trabajarlo. De manera que. Sean todos los cuadrados del mismo tamaño. Ese aquí. Ese es un poquito pequeño. Ya. Ese. Y ya sería más o menos. Parecido. Para que. Hagamos. Un poco. El juego este de la textura. Esto viene muy bien para. Para chequear la textura. A ver si nuestra textura. Se puede quedar bien. Otra opción que tenemos también aquí. Vamos a ver. Que más tenemos aquí. En SmartFront. PromptView. Podemos. Trabajar también. Lo que es el ángulo. De la isla. Si la queremos más pequeña o más grande. También. Por ejemplo. Imagínense. Vamos a trabajar esto así. Y ves como me la separa. Por si queremos hacer. Una textura. Un poco así. Más separada. Aquí nos hace la isla. Islote. Y. Una proyección de un cubo. El te la hace así. De esta manera. Vale. El te lo cuadra perfectamente. Me miden. Como me ha cuadrado todo. Perfectamente. Porque me ha hecho. Claro. Con un cubo. Me ha hecho. Una proyección de cubo. Si la hago de cilindro. Evidentemente. No está correcta. Porque no es un cilindro. Una esfera. Eso es por si queremos. Ya tenemos aquí unas. Opciones. Si yo hice un cubo. Pues miren. Fíjense. La potencia que tenemos. Que me lo ha hecho. De esta manera. Que. Que tengo aquí. Vamos a ver si se ve aquí. Vale. Y el ha hecho una. Plugin. O una opción. De como se tiene que quedar. En un cubo. Y se queda perfectamente. Si tenemos un cubo. Importantísimo. También nos viene muy bien. Bueno. También podemos hacer texturas. Desde fuera. Yo puedo coger. Y. Imagínense. Vamos a hacer un. Un simulacro. Una U. Aquí. Vamos a quitarle. Aquí a cero. Vamos a ponerlo aquí a cero. Y aquí a 60. Le damos un ok. Y. Queremos que esto. Llevanos a otro. A otro programa. ¿No? Si queremos hacer. La opción. ¿No? Entonces voy a. Voy a acomodar las UV. Y una vez que las tenga acomodadas. Voy a. A traspasarlo a un programa fotográfico. Voy a Layout. Y aquí. Voy a hacerle. Una. Inserción. Extrucción. Para hacer un poquito. La forma diferente. A. Tengo este. A ver. Como me lo representa. Si. Más o menos así. Lo voy a acomodar. Esta será la forma que voy a. Que voy a hacer. ¿Vale? Y. Una vez que tengo esta forma. De la UV. Que parece que me gusta bastante. Me voy. Voy a quitarle. De momento. El Sadding. Este que tengo aquí. Que no lo voy a usar ahora. De momento. Me voy a. UV Editing. Y aquí. En la opción. Donde pone. Exportar. UV y Layout. Aquí. Voy a exportar. El cubo. Le doy a exportar. Y. Una vez aquí. Lo abro. Una vez que he exportado. Lo que es. La S. Me exporta como PNG. Una foto. Me lo llevo. Un programa fotográfico. Bueno. Una vez aquí. En el programa fotográfico. Este programa es el GIM. Este programa. Se los pondré en la descripción. Si alguien no conoce. Este programa. Es un programa fotográfico. Muy parecido. El Photoshop. Es multicapa. Y. Se usa para retoques fotográficos. Y hacer muchísimas cosas. Es. Open Source. Es gratis. Se lo pueden bajar. Podéis trabajar con él. Hacer lo que queráis con él. Que la licencia es totalmente gratuita. Es un programa muy interesante. En algunos tutoriales. Que haré. En su momento. Intentaré. Hacer varios tutoriales. Para enseñar. Como se usa. Este potente programa. Yo lo he usado para varios trabajos. Y va muy bien. Y tiene muchas posibilidades. Y plugins. Y hay mucha gente. También las redes. Que también. Te pueden resolver dudas. Sobre. Sobre este software. Bueno. Una vez en este programa. Que estamos aquí. Vamos a abrir. La UV. Que hemos creado. Yo la voy a puesto en el escritorio. UV. Y una vez que la tengo aquí. Con el ratón. Con el ratón. Con el botón del ratón central. De la ruedecita. La presiono. Y ahí puedo hacer un paneo. ¿Vale? Con control. Y la ruedecita hacia adelante. O la ruedecita hacia atrás. Podemos hacer un zoom. ¿Vale? Por eso es importante. Para que lo tengamos en cuenta. Aquí se van a representar las caras. Una vez que tengo esto. Me voy aquí a la parte de capas. Que tengo aquí. Y en la capa. Podemos ver la transparencia. Y demás de la capa. ¿No? Si queremos. Aquí abajo. Si apretamos el botón derecho. Ponemos nueva capa. Voy a poner fondo. Y le vamos a poner. Un color. Como aquí. Un color blanco. Que sea un color blanco. Una vez que le demos todo un color blanco. Vamos a dejar las capas. Y esta la ponemos encima. Ponerla encima. Si nos ve la V encima. Esto. Esta capa que tengo yo aquí. No se puede rodar. Si la ruedo. Ya no me da. La posición que me tenía que dar. En la. En el otro programa. ¿No? En el blender. Entonces tengo que. Esto tiene que estar estable. No se puede mover para nada. Una vez que tengo esto aquí. Vamos a empezar a hacer cosillas. Bueno. Vamos a. Vamos a ponerlo aquí. Poner esta cara. Archivo. Abrir como capa. Para que se me ponga aquí. Voy a. Ponerle el logo. El logo. Y. En esta parte de aquí. Yo presiono donde está el logo. Vamos a hacerlo para atrás. Aquí podemos rotar. Vale. Aquí tenemos la opción de rotar. Aquí tenemos la opción de transformar. La capa. Poder hacer transformaciones. Y demás. Vale. Transformación libre. Se llaman en Photoshop. Y aquí tenemos la de escalado. Escalado. Si yo los calo. Calar. Después. Presiono esta cruz. Y con esta cruz. Lo voy rodando hasta donde yo quiero posicionar. Lo voy a posicionar aquí. En esta cara. Control D. A ver. No aquí no era control D. Control C. Control V. A ver si me lo copio. Sí. Y esta la voy a poner aquí por ejemplo. Vale. Vamos a hacer otra vez. Control D. Vale. Duplicado la capa. Hago aquí. Botón derecho. A ver si lo veo aquí. Duplicar capa. Y. Con esta opción. Voy. Lo muevo aquí. Por ejemplo. Vale. Ya tengo lo que es esta parte hecha. Vamos a acercarlo. Y ahora vamos a pintar. Este. Este cubo. Por ejemplo. Que está aquí. Yo me cojo esta selección. La selección esta. Por ejemplo. Me la acerco aquí. Y. Creo una nueva capa. Botón derecho. Pincho. Capa nueva. Color. Verde. Color verde. Color verde. Lo tengo aquí. Y voy aquí. Busco. La tonalidad que me interesa. Y. Lo pincho. Y ya lo tengo pintado. Vale. Para que no me. Vemos que aquí me ha pintado un poco el otro. Me interesa. Porque si no se vería en. En nuestro modelo. Entonces. Voy a hacer un recorte. Esto es mejor siempre hacerlo con una tableta. Lo estoy haciendo yo con. Con el ratón. Pero bueno. Una vez que tengo esto hecho. Bueno. Vamos a pintar. El rededor de este. El cubo que está aquí. Que pertenece a este. Vamos a pintarlo. De varios colores. Hacerlo rápido. Para que el video no se extienda. No se extienda mucho. Voy a hacerlo así. Con un bordeado así. Y aquí. Vamos a ponerle. Este color. Y aquí. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle rojo. Para que se vean los colores. Y le ponemos rojo. Ya tenemos esto. Me voy a capas. Y oculto. Oculto. Lo vamos a dejarlo en blanco. Voy a ocultar. La capa de. De la UV. Porque si no. Me la va a copiar. Vale. Entonces tenemos que desocultar. La capa de la UV. Donde se ven las UV. Y vamos a darle archivo. Y donde pone aquí exportar. Exportar como. Le digo exportar. Voy a ponerlo. Cubo. UV. Jim. Voy a exportar en el escritorio. Exportar. Exportar. Bueno. Una vez aquí. En blender. Tenemos el objeto que teníamos antes. Y aquí vamos a. Vamos a intentar hacerlo. A ponerle la imagen que queríamos. Open. Stock. Y. Vamos a ver. Jim. Tenemos el cubo aquí. Y tenemos la opción aquí. ¿Por qué no se me ve? Porque todavía no lo he hecho en el. En el Sadding. En el Sadding. Vamos aquí. Y. En el Stock. Pues es por la misma imagen. Y fíjense como ya. Él me. Me ha puesto. Me ha puesto lo que he hecho en el Jim aquí. ¿Vale? Fíjense la capacidad que tenemos. Para trabajar con. Con el blender y con el Jim. Fíjense la cantidad de cosas que podemos hacer. ¿No? En el programa fotográfico podemos hacer texturas. Pero brutales. ¿No? Pero bueno. El caso sería. Que. Podemos trabajarlo. Incluso aquí las UV. Si vemos que esto se nos ha quedado. Pues descolocado. Vemos que. Vamos a seleccionar cuál es. Esta por ejemplo. Y vamos a. Rotarlo. Fíjense. Yo roto. Y ya me lo coloca. ¿Vale? Cuando son texturas. O sea. Formas más complejas. Como lo que es una cara. Y demás. Hay que trabajar mucho. Muy bien las texturas. Otra cosa a tener en cuenta. En las UVs. Que también hay muchos fallos. Que veo. Muchísimos fallos en las texturas. Es. Que los cortes. Que los cortes no pueden. Lo ideal sería. Si yo voy a. Hacer una. Vamos a hacerlo aquí en layer. Para verlo. Si yo aquí. En la vista de la cámara. Si me va a ver. Esta parte. Esta parte. Y estas partes que están aquí. Lo ideal sería. Que si yo hago un corte aquí. Y este corte que yo hago aquí. Con la SmartSync. Pues que ese corte. Trabajarlo como hemos hecho aquí. Moverlo hasta que se quede perfecto. Que este corresponda con este. Y este corresponda con este. Si fuera una textura de una tela. O una textura de un cuero. Que tiene muchísimos. Formas. Pues entonces se notaría el corte. Lo importante es hacer el corte. Donde no se ve. Si hay una norma básica. Que es la que les estoy diciendo. Y es. No se pueden ver. Las texturas estiradas. Eso no. Si han visto este vídeo. Por favor no lo vuelvan a hacer. No se pueden ver las texturas estiradas. Como en este caso. Que está estirada. Esto estaría mal. Los cortes entre una y otra. No podrían estar. Tienen que ser perfectos. Las texturas. Las definiciones de la textura. No pueden ser. De este tipo. Yo no puedo. Hacer esto. Fíjense como se pixela la textura. Esto hay que tener mucho cuidado. De acercarlo mucho. O alejarlo. Esto hay que trabajar con ello. Si queremos acercarlo mucho. Porque nos interesa. Coger esta parte. Las texturas que tenemos de fondo. Deben ser de 4K. Que son de. Máxima definición. 4K. Es muy buena definición. Para hacer acercamientos. Entonces un 4K. Podríamos hacer este tipo de cosas. Para que no se vea pixelado. Y también la definición de la V. Que se controla con la S. Con esto podemos darle más definición. O menos definición. A lo que es la V. Cuidando este tipo de cosas. Podemos hacer que nuestros modelos. Queden perfectos. Y sean realistas. Los artistas de verdad. Los clientes que se dedican a hacer esto. Cuando yo entrego algún trabajo. Donde me pego. Mucho tiempo. Mirando el trabajo. Y viendo que las cosas. Estén correctas. En las UV. Porque es importante. Que todo quede muy bien. Espero que os haya gustado el video. Que hayan entendido. Como funciona. Todo este tipo de cosas. Nada. Nos vemos en el próximo martes. Muchas gracias a todos. Gracias.